¿Qué siempre no se llegó el esperado 15 de diciembre? Y no tanto por los aguinaldos, sino porque era la fecha en que supuestamente Juan Gabriel reaparecería ante el público, Joaquín Muñoz asegura que, el divo de Juárez fingió su muerte y ahora, hasta Andrés Manuel López Obrador habla al respecto. Aunque solo es rumor, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, fue abordado en el aeropuerto de la CDMX por las cámaras de «Al rojo vivo» y «El gordo y la flaca» sobre la resurrección de Juan Gabriel. Juan Gabriel, esté donde esté, es un ídolo de México. Cabe recordar que anteriormente el periodista Alex Caffey aseguró en su columna en Diario Basta, que Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel, acudió a las oficinas del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, para pedirle ayuda legal para garantizar la reaparición de «El divo de Juárez». Al ser cuestionado sobre esto, AMLO se limitó a contestar «Ya hablamos hoy bastante, mañana en la mañana les invito a la conferencia a las 7 de la mañana», María Celeste Arrarás, titular del noticieron «Al rojo vivo» de la cadena Telemundo, señaló que la conferencia de prensa a la que refirió AMLO no tiene que ver con Juan Gabriel, pero destacó que es inusual que López Obrador no responda a una pregunta de la prensa. Por otra parte, Joaquín Muñoz estuvo en el noticiero antes mencionado, donde dio a conocer otra fecha para que Juan Gabriel supuestamente apareciera ante el público. A lo mejor el día 7 de enero que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios y dijera a ver si quieren hacer ese día el Día Internacional de Juan Gabriel porque en México no hay entonces que fuera el día 7, el día que nació y reaparecer el «manifesto». En esta nota, Juan Gabriel AMLO Cuarta Transformación.